Atención Ramón Tolentino, atención Luis Abinadel, atención Diego Pesqueira, la Policía Nacional y el DICRIN. A este caso de Carmencita vamos a tener que seguir dándole seguimiento porque ahora se han descubierto más verdades señores. Ahora el ex marido de Carmencita le ha dado otra entrevista a Corocalle y ha revelado que hay otra joven en esa casa que está siendo maltratada por muchísimo tiempo señores. Por eso es que yo le estoy haciendo un llamado a Ramón Tolentino, a Luis Abinadel, la Policía Nacional y el DICRIN para que intervengan a esos familiares señores que tienen que estar todos presos ahora mismo. Escuchemos este video que está aquí donde el ex marido de Carmencita confirma que hay otra joven como Carmencita en esa casa que está siendo maltratada señores. Escuchemos este video. Hay otra sobrina de Tita, yo no sé si es el nombre, no es el nombre porque es menor de edad, que lo mismo que le está pasando a Tita en esa misma casa de la abuela donde a Tita la violaban el primo por primera vez, también están violando a esa niña. Oye, oye. En este caso lamentablemente no se sabe a dónde vayas a parar, aquí hay gato en Tremacuti, vamos a tener que aclarar toda la verdad de lo que está pasando con Carmencita. Escuchemos esta nota de voz que Carmencita le envió al hermano del ex marido de Carmencita donde ella habla de su hijo señor y ella habla en buen estado, escuchemos. Saludos, buenos días, buenos días, yo me siento un poco preocupada por el niño y quiero saber de él que sí está bien. Bueno, bueno, le quedo por mi fe, que ella está bien, pero me pones esa nota de voz para que se lo ponga a él, por favor. Ustedes creen, señores, que una persona con problemas mentales va a mandar una nota de voz así tan clarita y tan normal como la mandó Carmencita a la hermana del ex marido de ella. Y también en esta nota de voz aquí se confirma que el ex marido de Carmencita atiende muy bien al muchacho que tiene Carmencita con él. No como dice Junior, le apareció una entrevista con un chico Sandy que dijo que el ex marido la amenazaba y le daba golpe y también amenazaba al niño y muchísimas cosas más, señores. Escuchen lo que dice esta nota de voz. Se mandó antes, después parece que ella estaba para que la húdga en el principio. Entonces, para decirle, sigue diciéndole que dijo mi padre, mi papá y mi mamá, mis padres, dijeron que me quiere allá por dos días. O es el que sabe, porque yo me quiero quedar allá con él. Entonces, para decirte, mi amor, corazón, que yo lo estoy esperando a él aquí en la casa, en la villa donde estoy con mi papá. Oigan eso, señores. Esta nota de voz la presentó la hermana del ex marido de Carmencita, porque Junior estaba hablando que cuando Carmencita estaba en la casa del policía, ella estaba siendo maltratada, pero aquí podemos escuchar que Carmencita estaba diciendo en esa nota de voz que quería ver al policía, que quería quedarse un par de días con él. Entonces, Carmencita en verdad quería al policía, no como está diciendo Junior, que el policía supuestamente la maltrataba. Señores, veamos este video ahora donde Corocalle le responde a la madre de Carmencita, porque la madre de Carmencita en la entrevista que le hizo Chico Sandy, dijo que Corocalle le había ofrecido un apartamento amueblado a ella, para que ella dijera toda la verdad que está pasando con Carmencita. Pero que Corocalle aquí en este video confirma que en ningún momento él le había ofrecido apartamento amueblado a la madre de Carmencita, para que ella dijera la verdad. Escuchemos y presten atención a lo que dice Corocalle, porque Corocalle aparte de que youtuber también es in driver, señores, in driver. Yo después que hago mi video, después que llego a mi casa, me baño y me fajo a trabajar in driver, porque tengo una familia que mantener, eso es lo que yo hago. Que le iba a regalar una cosa amueblada, un apartamento amueblado, pero ¿cómo a usted se le ocurre decir esa barrabasada, mi doña? ¿Cómo, Dios mío? ¿Cómo? Si yo lo que hice alusión a usted, que yo soy claro, yo le hice alusión a usted, mi doña, si está pasando algo, díganmelo como madre. Ahí podemos escuchar, señores, la palabra de Corocalle, donde dice que en ningún momento le ofreció apartamento a la madre de Carmencita. Miren esta foto, señores, aquí en pantalla. Esta foto fue el día de cumpleaños del hijo de Carmencita. Y aquí podemos ver a Carmencita con una sonrisa muy bonita y que ella no está loca, como están diciendo los familiares. Aquí ella se ve muy feliz, señores. Esto es un trauma demasiado grande que le han provocado a esta muchacha con apenas 27 años de edad. Aquí podemos ver en esa foto que Carmencita no tiene ningún problema mental. La Carmencita es lo que hay que sacarla de esa casa, darle tratamiento psicológico, llevarla a un hospital para que ella se mejore y pueda salir de esta crisis en la cual está viviendo en estos momentos, señores. Porque aquí en esta foto, mirenla ahí, esa foto que podemos ver en pantalla, Carmencita cuando va a salir para la galería se sorprende. Y ella se sorprende porque tiene un trauma que se lo han creado los mismos familiares, señores. Y ella se sorprende en ese video porque ella ve a alguien que es una de las personas que le están haciendo daño, señores. Y por eso es que todo el mundo, y Ramón Tolentino se han dedicado a este caso para investigarlo más a fondo, de saber por qué esta joven en la entrevista, la primera entrevista que le hicieron, ella se asusta cuando ve a una persona. ¿Por qué ella lo hace? Ella lo hace porque ella sabe que el que ella vio es el que está abusando de ella. Y entonces tengamos que tener claro, señores, que este caso, hasta que no se aclare toda la verdad, hasta que no aparezcan los verdaderos responsables, en este caso vamos a seguir dándole seguimiento porque es un caso que si a esta joven la dejan sola y nadie le pone asunto, Carmencita puede... Señores, porque Carmencita está en un estado que ella no quiere hacer nada, no se quiere mover, no hace ejercicio, está flaca, aunque ella siempre ha sido flaca, pero que esta depresión que ella tiene y este trauma que le han creado, eso la va a llevar a ella hasta la muerte.